Buenas coleccionistas del plástico ahora sí este vídeo viene con las figuritas que teníamos pendientes después de haber hablado del batman de inart hoy no tendremos un vídeo muy extenso a no ser que mientras estoy grabando pues venga un aluvión de figuras que lo dudo porque estamos en agosto y espero que la gente descanse en todas las partes del mundo por favor eso del trabajo y salud es mentira se trabaja con salud que no es lo mismo bueno y trabajamos para coleccionar pero no lo digáis muy alto vamos con ver y cool que ha presentado esta figura militar mtf alfa 9 yo no soy de figuras militares la verdad no tengo ninguna pero vaya pasada todos los accesorios que trae viene completísima es que ni los voy a enumerar porque son mogollón si he hecho algo en falta que no va a ser una base si es lo que pensáis es una ración de comida de combate de hecho han tenido a bien poner esta foto detallando todo lo que lleva como se llama para que no nos perdamos nada hay gente que cuando no le gusta un personaje no sabe apreciar el trabajo o lo que aporta y yo creo que está muy completa que es muy redonda y para los que están en el mundillo este de figuras militares yo creo que les va a gustar incluso si hay alguien que no le gusta porque sea una mujer que de todo hay en la viña del señor simplemente por los accesorios yo creo que merecería la pena porque luego te pones a buscar cosas sueltas y cuestan lo que no está escrito que no te interesa el cuerpo y la cabeza pues la puedes poner a vender como despiece y listo o incluso guardarlo para un custom que quieras esta figura tiene una fecha estimada de salida para el segundo trimestre de 2023 y tiene un precio de 225 dólares en asia ahora vamos con una figura de can el conquistador aunque más bien es un inmortus que llega de la mano de king of figures que la verdad es que no recuerdo haberla escuchado nos presenta una figura la verdad bastante sencilla trae el tempat y tres pares de manos intercambiables a ver el esculpido te recuerda jonathan mayer sí pero no es él parece que va de botox hasta los ojos o incluso que le ha picado un enjambre de abejas a mí personalmente el personaje me gustó mucho me gustó mucho su interpretación histriónica creo que va a ser un punto muy diferente en lo que lo vamos a ver en un futuro y es una pena que una marca con un poco más de peso o de calidad pues no haya sacado una versión a esta figura le haría falta un buen esculpido pero no quita que en un futuro hot toy saque una versión de can con un esculpido descubierto y valga para esta así que si alguien le gusta pues la puede dejar ahí en la recámara la figura tiene una fecha estimada de salida para el primer trimestre de 2023 y un precio de 155 dólares en asia otra de esas figuras que se resistía era wong y ya lleva años y películas en el uc y nos llega de mano de toys battalion la figura también es sencilla podemos ver detalles del traje vemos el anillo doble un disco de energía dos espadas de energía y tres pares y medio de manos intercambiables el esculpido que a priori pintaba bien en aquella foto que salía de costado pues bueno de frente no la verdad es que le falta bastante tendremos que poner nuestras esperanzas pues en manos de en toys que va a sacar una producción al igual que con inmortus pues lo que nos interesa es la ropa y en este caso pues también accesorios y bueno la ropa de inmortus pues no sabemos cómo llegará no conocemos la marca por lo menos yo no la conozco y toys battalion pues ya tiene cositas en el mercado y además es una filial digamos de toys era y como acompañamiento de doctor strange pues hombre a molar mucho que doctor strange que llevamos ya cuatro o cinco figuras y ni un wong ya tocaba la figura es para finales de este 2022 y tiene un precio de 162 dólares en asia y hot toy se guardaba una reedición bajo la manga o más bien una versión 2.0 de black panther con el traje original que vimos en civil war aunque bueno tenemos cositas que pertenecen a la película black panther como la máscara ritual el escudo y esa lanza tendremos tres pares y medio extras de manos intercambiables y una peana personalizada también han mejorado cositas pero no es el caso del esculpido no sé por qué porque han perdido una gran oportunidad de haberlo actualizado está mal es horrible no el demás no me parece mejor y aún así sigue sin gustar mejoras pues han mejorado el traje parece que está bastante más detallado que el original también está mucho mejor la musculatura y eso es porque también han mejorado el cuerpo además han incluido una articulación en la planta del pie tal y como por ejemplo tiene las figuras de spider-man la verdad es que tiene una pinta estupenda todos aquellos que os quedasteis sin y después del fallecimiento del actor que iréis una y no queríais pagar 700 600 euros y cosas así descabelladas pues esta es vuestra oportunidad si los pagasteis pues no os cabréis porque sarna con gusto no pica ahora aquellos que la vendieron por 600 euros pues la van a comprar más barata y bueno a la que consigas un cuerpo pues te puedes hacer un custom de la lucha ritual por el trono tiene fecha estimada de salida para finales de 2023 y un precio de 309 dólares en asia las marcas sharp toys y sw toys han anunciado que van a incluir un esculpido para sucratos con grito de batalla tenemos imágenes del producto final de la figura de mickey o'neill de la película snatch cerdos y diamantes de black kate estudios aquí tenemos una foto comparativa de los esculpidos del rambo de 3-0 y el de la stallone shop y yo creo que el esculpido de first blood es bueno pero el problema es la pintura parece que vale farlo hasta las cejas miran la diferencia en los ojos el drácula de vela lugosi de la marca caustic plastic va a comenzar su distribución aquí os dejo una foto del joker de joaquin fénix que me ha mandado arthur fleck y hasta aquí nuestra dosis de plástico semanal los que estéis todavía de vacaciones o empecéis o lo que sea bueno pues disfrutad sed buenos compartid este vídeo si te ha gustado el vídeo dale like suscríbete al canal para no perderte nada de lo que hago aquí y nos vemos en otro vídeo adiós suscríbete